Donald Trump no es solo racista, sino también misógino. Pero no es algo nuevo. Los periodistas estadounidenses coinciden en que si en algo el empresario ha sido estable, es en su odio hacia las mujeres. Una ideología que abraza con sinceridad y practica con inquebrantable fervor. Su víctima más reciente es la demócrata Hillary Clinton, quien muy probablemente será su rival en la carrera por la presidencia de la Unión Americana. El magnato de los bienes raíces y casi candidato republicano a la Casa Blanca, sacó lo peor de sí mismo al acusarla de haber sido cómplice de las infidelidades de su marido, Bill Clinton. Dijo textualmente, Está casada con un hombre que fue el peor agresor de mujeres de la historia de la política. Está casada con un hombre que hizo sufrir a muchas mujeres. Y Hillary fue cómplice y trató a esas mujeres de forma espantosa. Y algunas de esas mujeres quedaron devastadas, no por él, sino por el modo en que ella las trató. Es una barbaridad y una falsedad absurda. Es más, esas mujeres, Monica Lewinsky y otras, fueron contactadas por los personajes más oscuros del partido republicano y exhibieron de la peor forma posible unas relaciones reales o inventadas con tal de quitarle el poder a un presidente exitoso. Y una relación sexual consensuada entre adultos, como la que ocurrió entre Lewinsky y Bill Clinton, solo debería ser del interés privado. Hillary misma dijo en su libro que ese era un tema personal, de pareja, que debían arreglar entre ellos y en forma privada, no un objeto de exhibición mediática destinado a derrocar a un presidente. Lo bajo de los señalamientos de Trump se entiende porque debido a su gran inexperiencia es incapaz de debatir con Hillary sobre política interna o exterior, derecho, justicia social o seguridad nacional. Trump es un neópito en todos esos campos. Y es por eso que ha decidido llevar este tipo de campaña contra Hillary, por ser mujer y por ser esposa de Bill Clinton. Trump no puede darle la espalda a su aversión por las mujeres. Al contrario, la evidencia cada que tiene oportunidad. Presume sus conquistas sexuales, se burla de las mujeres por su aspecto físico y reta a la competición a otros hombres sobre quién tiene la esposa más sexy. Ha dicho que las mujeres que se sometan a un aborto deberían de sufrir algún tipo de castigo. Inició la campaña electoral arremetiendo contra una periodista de la cadena Fox que lo cuestionó por llamar a las mujeres cerdas, gordas y perras, entre otras linduras. Insultó a Carly Fiorina, contrincante en la carrera electoral, diciendo que era demasiado fea para ser presidenta. Luego atacó a la mujer del exaspirante Ted Cruz, a la que colocó en una foto poco favorecedora, al lado de otra de su esposa, la modelo Melania Trump, bajo el lema, una imagen vale más que mil palabras. Suele clasificar a las mujeres de acuerdo con su fisonomía en una escala del 1 al 10. Y estas son otras de sus tristemente célebres frases. Ya sabes, da igual que los medios escriban de ti mientras tengas junto un culo joven y bonito. Darle a tu mujer objetos de valor que pueda cambiar por dinero es un terrible error. Jamás le compraría a mi mujer joyas decentes u obras de arte. La belleza y la elegancia, ya sea en una mujer, un edificio o una obra de arte, solo es algo superficial o algo lindo que ver. De 6 mil acosos sexuales no reportados en las Fuerzas Armadas, solo 238 han sido sancionados. ¿Qué otra cosa esperaban? Si mezclaron a los hombres con las mujeres, genios. Afortunadamente, parece que las mujeres han captado el mensaje que lanza el multimillonario. En octubre del año pasado, el 57% del electorado femenino tenía una opinión desfavorable de él. Y el más reciente sondeo eleva esa cifra hasta casi el 75%. Lo preocupante es lo que sucede con el 25% restante. Trump se define a sí mismo como un hombre que tiene claro lo que quiere y hace lo que sea para obtenerlo sin ningún tipo de límites. Todos, pero sobre todo las mujeres, deberíamos impedir que este tipo se salga con la suya. Alguien con esta ideología no puede convertirse en el presidente de la nación más poderosa del mundo.